¡Hola gente creativa! Bienvenidos a un nuevo tutorial en nuestro canal. En esta oportunidad aprenderás a crear textos con efecto de líquido animado en Canva paso a paso. ¿Están preparados? ¡Manos a la obra! Primero, añadimos nuestra foto o imagen al proyecto y la ampliamos al tamaño de la página. Después, nos vamos a elementos y en la barra de búsqueda escribimos líquido gradiente. Hacemos clic en elementos gráficos y elegimos cualquiera de estos dos elementos. Lo inclinamos a 45 grados y lo ampliamos y centramos, de manera que ocupe el ancho de la página. Ahora, nos vamos a compartir. Descargar Nos aseguramos de que el tipo de archivo sea video MP4 y la calidad sea 720 pixeles. Cliqueamos en descargar Y subimos el video exportado a Canva. A continuación, borramos el elemento en la página. Nos vamos de nuevo hasta elementos. Y en la barra de búsqueda, esta vez, escribimos letras. En Marcos, cliqueamos en Ver todo. Y vamos añadiendo letra por letra hasta ordenar, completar y ajustar nuestra palabra en la página. Lifese continuó. Vamos a establecer la palabra en la página. Vamos a establecer la palabra en la página. Recicla Jett Ahora, mejoramos el espaciado entre letras haciendo clic derecho, espaciar uniformemente y hacemos clic en horizontalmente. Volvemos a seleccionar todas las letras. Estiramos verticalmente, volvemos a ampliar su tamaño y centramos en la página. Lo siguiente será ir a subidos y vamos agregando el clip de video exportado en cada letra. Luego, hacemos doble clic en la primera letra y ampliamos y centramos a las dimensiones de la página de modo que coincida con la imagen de fondo. Dedica el tiempo necesario hasta completar este paso correctamente. Repetimos este paso en cada letra restante hasta completar la palabra. ¡Gracias! 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 A continuación, seleccionamos cualquier letra y nos vamos a estilo de trazo. Seleccionamos línea uniforme y el grosor de trazo lo cambiamos a 10. Luego, vamos a color de trazo y cambiamos el color a blanco. Después, nos vamos al ícono de tres puntos y clickeamos en el rodillo de pintura. Hacemos clic en la siguiente letra para pegar el estirio y vamos copiando y pegando el estilo en cada letra restante. Ya para terminar, vamos a compartir, descargar, verificamos que el tipo de archivo sea video MP4 y si eres usuario Canva Pro, puedes cambiar la resolución de video a 1080px o 4K y hacemos clic en descargar. Y ya tendremos listo nuestro texto con efecto de líquido animado hecho en Canva de manera rápida y sencilla. ¿Te gustó? Y este ha sido todo el tutorial. Gracias por ver el video hasta el final. Si te fue de utilidad, regálame un like y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos tutoriales rápidos y prácticos de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima gente creativa.